Pensamientos pa' quitarte no son males ¡Saltes! Ya le digo ¡Saltes! Ya le Esta noche regamos firmando males, ya tú sabes ¡Saltes! Ya le digo ¡Saltes! Ha llegado pensamientos pa' quitarte no son males ¡Saltes! Ya le digo ¡Saltes! Ya le Esta noche regamos firmando males, ya tú sabes ¡Somos los cool! Vamos a ponerme los chines, si te vas, te tengo remedio pa' quitártelo ¡Somos los cool! Véteme y no me digas que me tiras porque sabes que no es cierto Sabes que yo tengo todo que aumentar Y por eso cuando canto aquí nadie me va a bailar ¡Una cita pensamiento no quería contar! Bueno, cuando me escuchaste me pusiste a bailar ¡Saltes! Ya llegó otro lado a la zona Pa' que vuelva este volumen a la zona Dice que la zona no le deja actuar Porque pensamientos que me pongo a dejarlo ¡Saltes! Ya le digo ¡Saltes! Ya le Ha llegado pensamientos pa' quitarte no son males ¡Saltes! Ya le digo ¡Saltes! Ya le Esta noche regamos firmando males, ya tú sabes ¡Saltes! Ya le digo ¡Saltes! Ya le Ha llegado pensamientos pa' quitarte no son males ¡Saltes! Ya le digo ¡Saltes! ¡Saltes! Esta noche regamos firmando males, ya tú sabes ¡Saltes! ¡Saltes! Tiritas, tiritas! Porque este regamos tiene pan y cosita rígate ¡Saltes! ¡Saltes! Pero esta penita Porque este regamos es mi que tiene la recheta ¡Saltes! 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 ¡시면 ainteres! ¡Saltes! ¡Eso las peintas! ¡Saltes! ¡Eso nos tapez зна ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!